Patronales Sábado 30 de Enero La pista San Blas de Roque González Imbrón Vestirá su mejor gala Patronales Para bailar Palmas arriba, palmas arriba Toca en vivo, toca en vivo La agrupación de jóvenes De jerarquía musical del país Una calle, una calle Para bailar Una calle me sepa Mega talento, toca en vivo Mega talento, en concert Con toda la infra En sonido y luces De Monterrey Disco Para más espectacularidad Anima y hace show Alfredo Barrios Junto a DJ Chamo Habrá elección y coronación de reina Patronales en honor a San Blas Enero 30 Pista San Blas en Roque González Imbrón Patronales No faltes ¡Gracias!